¿Cómo les va compañeros? ¿Cómo andan? Buenas tardes para ustedes, para todos. Sí, estamos en la casa de la familia Pérez y en donde les diría todavía no salen de la conmoción. Estamos en ampliación Yapeyú. Les indico, el barrio está prácticamente, la casa de la familia está a 10, 12 cuadras del club atlético de Yapeyú donde pasó lo que contaron ustedes hace un rato con mucho detalle. Fue en la sede de este club donde Gabriela perdió la vida y por eso esos reclamos que se han reiterado durante todo el fin de semana que los cubrimos este mediodía, que siguen hoy que tuvo a los familiares en una marcha que se desarrolló desde el patio Olmos hasta el gremio Soelsac y que volvieron hace un ratito, nada más Liliana obviamente que es la mamá de Gabi con todo el dolor que tiene se quedó aquí en la casa esperando esperando una respuesta ¿Cómo estás Liliana? Obviamente que los acompañamos en el dolor comando. Acá estoy mal mal, esperaba que vinieran mis hijos y que trajeran algo alguna novedad, pero bueno ninguna novedad acá pidiendo justicia por Gabriela porque es una chica buena una chica sana, trabajadora nunca molestó a nadie de su trabajo a su casa con su bebé y su marido ella era el sostén de su familia porque su marido está enfermo y su nena es de 5 años ella ese día se fue a la reunión esa y le digo Gabi ¿te vas? no tenía ganas de ir ella se está bien metido al baño no tenía ganas de ir me dice me voy pero no tenía ganas de ir pero tengo que ir sí o sí mamis tengo que ir te dijo sí tengo que ir sí o sí bueno le digo entonces salió con su hija y su marido cuando sale la miro y me dijo chao mamá ya vuelvo nunca volvió volvió en un cajón una chica que nunca tomó mal para nada no sé qué pasó no entiendo no entiendo qué pasó lo único que sé es que me llamaron para decirme que había le habían pegado compañeros Liliana dice yo esperaba tener alguna respuesta los esperé a mis hijas ¿por qué? porque hoy a la tarde los familiares amigos quienes acompañan a la familia se juntaron en el patio Olmos y decidieron ir caminando hasta la sede gremial hasta el SUELSAC el gremio que encabezó este acto entiendo que lo que decías Liliana esperaban una palabra de alguien por lo menos de que alguien saliera a hablar le dieron una respuesta porque esto no puede quedar impune porque era una chica que nunca molestó a nadie así fuera quien fuera no tienen derecho de quitarle una vida no tienen derecho de tomar una vida así como si no fuera nada y que nadie diga nada de que nadie sabe nada no no puede ser encima en el club donde mis hijos mi marido 40 años trabajó pero colaboración porque no nunca cobró nada él era del tiempo de antes del tiempo de antes las personas que hacían mi club mi casa o sea era un club hasta con el que tenían relación si toda la vida toda la vida porque mis hijas han hecho la fiesta de 15 ahí los bautismos los yagüer las chicas también iban a curso ahí cuando estaban los otros los otros presidentes entonces no es que era ajeno no era ajeno era como la familia el club ¿me entendés? entonces no sé por qué pasó eso ahí y por qué ocultan porque a mi hija le dijeron que no había cámara adentro y si hay porque mi hermano me dijo que guarde el auto ahí que hay una cámara allá adentro y hay una cámara adentro ¿por qué no le demuestran eso? imagino que estará trabajando la fiscalía pero incluso cuando se supo que había habido otros eventos después de la muerte de tu hija calculo que también a ustedes les dolió porque preservar así una escena del crimen y que parece había unos 15 un bautismos no sé si un cumpleaños y el bingo hicieron un bingo fue una falta de respeto a la familia porque ahí le quitaron la vida a mi hija se la llevaron en un instante en un minuto me la quitaron no me la van a devolver más porque sé que no me la van a devolver más pero yo quiero justicia quiero que se haga justicia que el que lo hizo y que tomó la vida de mi hija que lo pague y el que la mandó o el que no lo mandó que lo paguen todo y que ese club se lo tienen que cerrar para que lo cierren porque usted se imagina estaba mi otra hija que está atrás mío con su bebé en brazos y si le hubiera pegado el bebé también yo sentía lo que decían uno y otro porque no podía ni siquiera hablar con ella mi marido ahora está en la cama mi marido tiene diabetes está con la diabetes alta está en la cama y yo le pido a Dios y le pedí a él por favor que ponga fuerza porque voy a seguir poniendo fuerza para salir adelante para que esto se haga justicia más que comprensible Liliana Dalma te puedo molestar un minutito simplemente para saber porque estuviste hoy en la marcha que hicieron fueron desde el pateolmo fueron hasta el gremio ¿ya sabió algo más? ¿has podido tener algún dato más? hoy escuchamos tu declaración contundente ¿pudiste tener algún dato más? no, nada hasta el momento nadie nos da respuesta la fiscalía el día sábado lo había tomado una fiscal ahora la tiene otra fiscal por lo que tengo entendido en el día de la fecha fueron a hacer las pericias cuando mi hermana murió hace 48 horas después de 48 horas fueron a hacer las pericias cuando en ese club hubo fiesta el mismo día que mi hermana falleció al otro día hicieron bingo porque hacen bingo clandestinos hicieron fiesta o sea ya no iban a encontrar nada hoy que pueden llegar a encontrar hoy fueron hasta el gremio hasta el Solzac ¿alguien hasta el día de hoy en este momento de ustedes del gremio se ha comunicado con la familia? no, jamás hasta el día de la fecha nadie se comunicó con nosotros nadie absolutamente nadie ni siquiera pidiendo dando las condolencias el día de que pasó lo sucedido con mi hermana ni siquiera se acercaron al hospital se fueron cada uno a su casa nadie vino incluso ayer cuando tuvimos que pelear porque no nos querían dar donde velar tuvimos que pelear por ese pelio porque no nos atendían el teléfono no nos querían ceder el lugar tuvimos que pelear por el lugar porque si no no teníamos a donde velar a mi hermana la única persona que se acercó el mismo día que mi hermana fallece a las horas que no recuerdo bien el nombre porque se me hacen un bloqueo en mi cabeza pero sé que era del sur creo que era presidente o referente no sé muy bien el nombre él me llamó de su teléfono personal y se comunicó conmigo y me dijo que estaban a disposición de nosotros fueron las únicas personas incluso de afuera porque no lo conocíamos él me llamó a mi teléfono personal y me dijo que estaba a disposición nuestra y el día de la fecha él nos mandó un colectivo para poder ir a hacer la marcha al sindicato van a seguir con las marchas con los reclamos exactamente ahora necesitamos descansar porque la verdad que hace más de tres días que no dormimos yo no veo a mis hijos y el día de mañana me tengo que llegar a la fiscalía necesito respuesta la fiscal no nos ha dicho nada ni siquiera se ha comunicado con nosotros necesito que me dé una respuesta ya para este tiempo ella tiene que tener respuesta de todo lo que pasó igual que después escuchamos otros testimonios y otros compañeros que estuvieron afuera y nos dijeron que la persona que salió una persona salió disparando desde adentro del club y caminó hacia la calle Panamá disparando en la Panamá hay un domo en la puerta del club sobre Germán y San Roque hay un domo ¿por qué no muestran esas cámaras? ¿por qué no muestran eso? la única cámara que muestran es la que está sobre mano derecha que es del club pero los domos no los muestran bien vamos a ver entonces te vamos a acompañar mañana a la fiscalía para ver si tienen alguna respuesta Liliana gracias por el por el testimonio sabemos por el dolor que están pasando y bueno la verdad que porque mi nietita cinco años tiene cinco años tiene le quitaron la mamá se la arrebataron con cinco años ya no va a tomar su mamá está bien que estoy yo pero no es lo mismo era sustento de ella ahora no sé qué va a ser de nosotros porque esto lo ha matado una familia entera una familia entera gracias Liliana muchas gracias sabrán entender compañeros el dolor de esta familia que todavía no sale del shock y obviamente sigue con su pedido de justicia seguiremos atentos a lo que le diga mañana en la fiscalía a las hermanas que se van a hacer presentes para ver si hay alguna novedad en la investigación de algo que todavía todavía deja muchas dudas ustedes que se van a hacer